Y va a ser 19 años que estoy en la gastronomía. Y arranqué por mi viejo, mi viejo se dedicaba a buscar la comida de los chanchos y bueno, en el restaurante El Parador que estaba en la Petrolauque le pidió trabajo para mí, yo sin saber nada, y bueno, empecé pelando papa y después bueno, me gustó, me gustó y soy cocinero por mirar. Y después bueno, también tener la posibilidad de trabajar con Tini Groimann y Adriana Groimann que me dio una posibilidad muy grande de crecer. Arrancaste pelando papas y hoy tenés tu propio restaurante. Tengo mi propio restaurante. Hace 11 años que vengo teniendo el restaurante mío. Teniendo el primer restaurante que fue Bar y Fonda y ahora bueno, el restaurante Keuquén en la Ruta 5. Festejándolo, trabajando, que se puede trabajar un poquito más ahora con los horarios y todas esas cosas. Y bueno, y llevando a afrontar todo lo que venimos que en estos 16 meses complicado con el tema del rubro nuestro fue tan complicado. Y la profesión hoy, antes, cuando estos 19 años atrás, se festejaba, lo festejábamos con amigos y bueno, con los mismos compañeros de trabajo y siempre había alguna fiesta. Estos años se fue cada vez más achicando y bueno, la pandemia los fue dejando más, pero bueno, los unió más en el tema con todos los compañeros para poder pelear, para poder abrir y eso es lo que me lleva a este año y el año pasado. Y la vivimos mal por el sentido de hecho que fuimos los primeros que pasó cuando arrancó todo lo que es la pandemia, los más castigados porque fuimos los que los cortaron los horarios, no podía estar con gente, tener cerrados los primeros meses el año pasado, tener 124 días solamente para llevar, delivery y bueno, y así. Yo en mi caso, yo tengo la pasada y el que comía acá era el camionero, el viajante, la gente de paso. Se me complicó en esos días y bueno, pero estoy agradecido a la gente, a clientes amigos, al dueño del negocio que me bancó en todo lo que es, hasta que pude trabajar el año pasado, en agosto, septiembre que arrancamos a trabajar. El deseo que podamos trabajar tranquilos, tranquilos en el sentido cuidándonos como venimos cuidándonos, que somos los que más lo hemos cuidado, los que más nos han achicado en el espacio físico, que fueron los que más las restricciones, los aforos que hemos tenido. Y bueno, y a los que estuvimos, estuvieron mal todos mis compañeros y amigos, saben que estamos juntos tirando todo para adelante, que es lo que me pone feliz. Y bueno, y agradecerle, como te dije, a los clientes, amigo, a mi familia, a mi pareja, con todos los amigos y todos, pudimos salir adelante. Y bueno, como te dije, el dueño de la estación de servicio, darme el apoyo y seguir adelante.